El joven es aventado, lo miran callado, por todos es bien sabido Ya son varios los caídos, él sigue operando, Manuel Rivero hizo ruido Trae la sangre por humilde, si entra no sale, le gusta el peligro Tiene alguien que lo cuida, él siempre lo admira, especialmente de arriba Pedro Toris es su madre, yo voy a extrañarte, de Santana descendencia Ella ni mano derecha, te mira la resia, pues es de familia Saludos para el compa Ernesto Morales Mi compa Jorge Coronel, el Rukini y Roberto Rivero Purosaz es mi compa Si con otra está el apoyo al mil oficinas, los grandes lo felicitan Vale más un grito, a tiempo se brinca en el cerco Es derecho con los chuecos, si es de noche o es de día Cuidan las espaldas, salen las envidias Los consejos de mi madre son buenos, lo sabe Gracias San Jodas, Tadeo Dos hijos llevan mi sangre, no puedo fallarles Porque ellos son mi vida Yo sé que no soy eterno Bazookas y cuernos, MR para arriba Tiene alguien que lo cuida, él siempre lo admira Especialmente de arriba Pedro Toris es su padre, yo voy a extrañarte De Santana descendencia Ella ni mano derecha, te mira la resia, pues es de familia Un saludo pa' esa gente, anda al pendiente De saber mi domicilio Yo no traigo caravana, solo mi plebada A mi barra, compa Betón Chico, una ultratierra querida Me voy pa'l interr Grisel MR Un saludo pa'l interr Un saludo pa'l interr Un saludo pa'l interr